Hola amigos, hoy en la entrevista de Revisión, nos acompañan mujeres hermosas, profesionales y las nuevas caras de mi Venezuela. Estemos formados en este escenario, junto también con la Directiva de Televisión Media y de Benevisión, que nos van a apoyar a la gente. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. Ahora, ¿el Mi Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas? ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Mi pregunta es... Desde este momento, nos pasearemos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela, lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio es cortesía de Tuobadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti. Frigilux, 56 años siendo parte del hogar venezolano. KFC siempre original. Garnier trae para el mercado venezolano una nueva crema para peinar. Fructis Oil Repair, formulada con tres aceites. Oliva, aguacate y argán. Para cabello seco. Te ayuda a nutrir, cuidar y sellar tu cabello. Garnier, naturalmente. Y gracias a nuestros aliados. Carol Ginter, diseñadora de modas. Mariesca López, experta en decoración. Elio Vázquez, maquillista del Miss Venezuela. Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Sí, realmente yo soy de esas niñas venezolanas que soñaba con estar en el Miss Venezuela. Mira, siempre fue un sueño que como cualquier niña empezó en mi casa, que admiraba muchísimo, pero quizás no me veía ahí por el miedo, por las inseguridades. Y yo era de las que todos los años me sentaba religiosamente a ver la noche más linda del año, que era el Miss Venezuela. Ay, a ver, creo que lo que más recuerdo eran esos momentos en cada fiesta con mi familia, donde siempre salía la mija a flote. Pero yo sentía el mismo cariño por el Miss Venezuela que cuando tenía 5, 4, 8 años y lo veía junto a mi familia. Y claro, uno empieza como a envolverse en ese ambiente y mi familia, yo siempre era la reina de la casa. Y si me preguntas en este momento, era algo que viví junto a mi familia, lo sigo siendo. Cuando me gradué como bachiller, comienzan a ver en mí eso de, bueno, ella es una niña, lo típico de Venezuela, es una niña alta, es una niña guapa, porque no hacemos que incursión en el mundo del modelaje, eso decía mi familia. Y realmente mi familia, yo era de esas niñas que iba caminando por la calle y siempre me decían, ay, tú eres Miss. Entonces uno empieza como a crearse toda esa película en la cabeza, como que, ay, bueno, todo el mundo me dice que soy alta, que soy flaca, que soy linda. Entonces uno empieza como a alimentar ese diálogo interno, que realmente es el más importante para poder entrar en este mundo que es muy amplio y que está lleno de todo. Y mi hermana siempre fue quien me decía, quien creyó o quien vio en mí primero las capacidades para lograrlo. Pero yo era una niña con muchas inseguridades y quizás hoy en día las personas me ven en cámara y ven que me gusta hablar porque soy periodista, porque soy comunicadora social, pero antes no era esta Luisette que ven hoy en día, esta Luisette la he tenido que trabajar por mucho tiempo. Yo sin duda, como te digo, siempre voy a agradecer el hecho primero de nacer en la familia donde nací con estos padres increíbles que siempre apostaron. A pesar de eso, todavía no me sentía segura, aunque lo admiraba muchísimo. Y mi familia, mi papá sobre todo, deseaba era que yo fuera deportista. No, 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 yo creo que era un sueño de todos en familia. Yo sinceramente desde muy pequeña, como te digo, es algo que yo siento que, bueno, que quería vivir. Entonces, incursioné en el lado sincronizado, en la natación y estuve 10 años haciendo deporte y eso poco a poco me ayudó a ganar como esa seguridad de decir, oye, a los 17 me retiré del deporte y dije, voy a intentarlo. Es un sueño evidentemente mío. Pero sí, yo ciertamente fui y sigo siendo de esas niñas que soñaban con estar en el MIS Venezuela. Era muy bonito ver que mi familia también crecía con esa ilusión. Mi abuela siempre era una de las que, mi abuela materna es una de las que siempre me decía, pero es que tú eres mi reina, pero es que tú vas a ser MIS Venezuela, yo te quiero ver en esa pantalla. Tanto así que yo siempre recuerdo, mi madre decía a mi papá, que en ese momento trabajaba en Empresas Polar, Quique, necesito por favor que me arregles este espacio de la casa, porque cuando Isabela sea MIS Venezuela y Benevisión venga a la casa, imagínate, hasta ese punto de imaginación pues llegábamos en casa. Prende el canal solamente para ver si yo voy a salir y yo, abuelita, ya yo no voy a salir por ahora en la pantalla, pero ella siempre tiene como esa ilusión de verme allí porque para ella significa mucho. Y fíjate que, bueno, años después, todo lo que mi madre fue, digamos, inculcando, todo se hizo realidad. Parece algo, bueno, fuera de lo común, digamos, pero no es imposible. Mira, sí, es que yo siento que nos han hecho creer siempre en la sociedad que las personas que asumen retos extraordinarios o importantes, como por ejemplo MIS Venezuela, que uno veía en la televisión, en el poliedro, tienes que tener capacidades de otro mundo. Y al principio para mí ser MIS Venezuela era eso, era ser perfecta. Y si es verdad, necesitas tener talento, poco a poco me di cuenta que sí, necesitas tener talento, pero sobre todo lo que necesitas es tener confianza en ti misma, en tus capacidades y en lo que puedes lograr. Y es increíble, es increíble, porque realmente quizás sí, muchas niñas lo ven y muchas niñas sueñan con ser MIS Venezuela, pero ya luego cuando estás acá, dices sí, soy MIS Venezuela, pero soy una mujer totalmente real, soy una mujer totalmente normal. Y a pesar de que en nuestro país hay concursos de todo tipo, yo nunca participé en ninguno y nunca sentí interés por ninguno porque meta era siempre MIS Venezuela. Para mí la representación más bonita de la mujer venezolana en el mundo era a través de esa plataforma. Recuerdo desde mi primera instancia, desde mi primer momento, inscrita en una organización, fueron momentos gratos. Claro que era un sueño, era un sueño que tenía para poder aportar aún más a mi país, porque siento que de alguna manera siempre lo hice desde la escuela, desde la universidad, desde cualquier espacio en el que me desarrollaba, siempre buscaba aportar. Y el MIS Venezuela fue la oportunidad de hacerlo a una mayor escala y me siento sumamente orgullosa de eso. Mira, mi más grande sueño es que mi participación pueda también inspirar a muchísimas otras niñas a seguir soñando con el MIS Venezuela. El nuevo comité ejecutivo del MIS Venezuela vendrá acompañado por una importante evolución de la noche más linda del año. Este es el certamen de belleza más importante del país. Así comienza el MIS Venezuela 2018. Yo no quiero ser MIS Venezuela. Yo quiero ser la nueva vocera de nuestro país en el mundo entero. Ser la embajadora de la paz y de la unión. Es impresionante como uno como candidata, siempre que te ponen una cámara al frente, uno dice, quiero ser MIS Venezuela porque quiero ser portavoz de la mujer venezolana. Y uno de verdad no sabe el impacto que puede tener la voz, el impacto que puede tener tu presencia, no solamente para los jóvenes. Como bien dices, el impacto fue de manera general. Llevar un mensaje de la buena voluntad y de la inclusión. Uno conquista al público cuando uno habla desde su verdad, cuando tú muestras la realidad. Nadie conoce mejor verdad, tu verdad, que tú. Y a todo aquel que logre escuchar mi voz, que tenga siempre presente el amor y el respeto por el prójimo. Ustedes se imaginan. De petare para el mundo. Los sueños sí se pueden hacer realidad. Todos saben que nací en este barrio popular, en Petare, una comunidad bastante difícil. Pero, digamos, mi madre siempre hizo que yo creciera como en una burbuja. MIS PORTUGESA ISABELA RODRÍGUEZ Y cuando te digo que nacimos o nos criamos en una burbuja, para mi madre dar un paso fuera de la puerta era estar en la calle. Entonces ella fue creando en nosotros, en esa burbuja familiar, las capacidades, las actitudes, la confianza que realmente se necesita, no solamente para estar en el medio, sino para llevar a cabo en cualquier ámbito que uno se quisiera desenvolver. Ya tu compañera respondió. Es ahora tu turno. Y, bueno, yo feliz. Yo feliz de pertenecer. Y haber nacido aquí, evidentemente, porque creo que me hizo una mujer mucho más aguerrida. De convertirte hoy en Miss Venezuela, automáticamente comenzarás a ser un modelo a seguir por muchos. Yo, en mi respuesta de la noche final, fui tan sincera. ¿Cómo utilizarías el poder de tu voz para mejorar la vida de otros? Si tuvieras el poder, un poder, ¿cómo sería o cómo lo utilizarías? ¿Y por qué? Y yo dije, ya ese poder yo lo tengo. Bueno, yo creo que ese poder ya lo tengo. El simple hecho de llegar a la zona de la comunidad donde vivo, José Félix Rivas, zona 7, y ser ejemplo de motivación para muchas niñas, yo creo que ya eso es un logro. Pero era algo que yo sentía desde muy pequeña, quizás por lo que te estoy contando, de que mis padres siempre iban inculcándome esta confianza. Pero yo sí sabía que en algún momento de mi vida, no sé si era en el Miss, no sé si era en la política, no sé en qué momento iba a pasar, pero yo sí sentía primero la necesidad por toda la decadencia que uno puede vivir en una barriada como en la que yo crecí. Yo creo que de granito en granito vamos aportando y podemos marcar un antes y un después en la sociedad. Muchísimas gracias. Hoy petare orgulloso de tu participación. Y bueno, agradecida de verdad con Dios por esta oportunidad grandiosa. Miss Venezuela 2018 es... Miss Portuguesa. A la que sigo sumando historias, a la que sigo sumando posibilidades, oportunidades y bien bendecida que me siento en este momento por todo lo increíble que está pasando en mi vida. Yo creo que la educación sin duda puede cambiarte tu destino, tus oportunidades, tus posibilidades. Ella lo dijo. Que petare para el mundo, ¿se lo imaginan? Pues sí lo imaginamos. Es impresionante ver que yo quizás tengo compañeras que lastimosamente tomaron otro rumbo cuando vivíamos en el mismo sitio, al lado de mi casa, literalmente mi vecina. Y creo que la base sin duda es eso, la educación y lo que evidentemente nuestros padres vayan forjando en nosotros desde muy pequeños. Mira, yo siento que fue una búsqueda, una búsqueda porque siempre sentí el deseo de conectar con un espacio que me diera el liderazgo que siempre había soñado. Porque en la escuela siempre me destacaba en actividades y me gustaba ayudar a otros, influir en otros. Estudié gerencia, entonces ese siempre fue mi deseo, poder encontrar una plataforma que como mujer me diera la posibilidad de hablar, de ser escuchada, de opinar sobre algo y ser recordada, de también influir en muchísimas otras personas. Y siento que eso era siempre lo que buscaba, como Miss, cuando quise incursionar por primera vez. ¿Qué te inspira? Me inspira mi país. ¿A qué le tienes miedo? Al juego. El Miss Venezuela me enseñó quién era porque tanto me hizo tocar la parte más vulnerable de mí como también la más fuerte. Entonces yo diría que eso es lo que más rescato de esa experiencia. Muy bella, Adel Tamacuro. ¿Pensaste que te iba a llamar? Por supuesto que sí, lo visualicé en mi mente. Sí, de transformar los miedos en motor, porque muchas veces el miedo es quien te paraliza, pero tú aprendes en ese momento a, ok, siento miedo, lo tengo que hacer. Se une al grupo Miss Delta Macuro. Dalí Alvino. Ese tiene que ser el motor de absolutamente todo, porque ya estás allí. Y siempre recuerdo algo que me decía un amigo, wow, es que ustedes primero les dan el título y después aprenden a hacerlo. Hola, soy la doctora Samar desde los estudios de El Chateo y te pregunto, todo el mundo habla de sus virtudes. Y cuéntame, ¿cuáles son tus peores defectos y cómo piensas resolverlo? Es increíble, ¿no? Normalmente uno estudia cinco años una carrera y después es que te dan el título. Nosotras no, te dan el título y entonces tú tienes que en el proceso aprender a asumirlo. Entonces es eso, es trabajar con el miedo y hacerlo tu aliado. Yo diría que fue fundamental o fue lo que a mí más me marcó de esa experiencia. Bueno, considero que mis mayores defectos, como cualquier mujer, es que tenemos miedos e inseguridades. En este momento siento miedos. Mira, yo diría que fue en mi primer viaje a hacer entrevistas cuando pude conectar con un canal internacional como Telemundo, que pude hablar, que pude opinar, que pude darme a conocer no solamente quién era o mi imagen, que era ya lo que todo el mundo sabía, ah, ella es la Miss Venezuela y me veían en fotos, sino tener la oportunidad de hablar, de dejar mis ideas, de contarle mi perspectiva del mundo a una comunidad hispana enorme que estaba tan atenta a lo que dijera la Miss Venezuela, a cómo piensa la Miss Venezuela. Pero la clave está en superarlos y saber que somos mujeres, que tenemos muchísimo más que aportar y que esos miedos no nos pueden frenar jamás. Tenemos que colocarnos a nuestro favor y saber que en realidad son nuestra fortaleza. Fue una etapa en la que también perdí mi poder muchas veces, en este sentido de perder mi confianza también, pero eso me ayuda a recuperarla aún más. Entonces, hoy en día eso es lo que a mí me permite desarrollarme en otros ámbitos, crear mis propios espacios de comunicación en mis redes sociales, poder emprender y creer que puedo desarrollar otro tipo de negocios y como mujer tener esa confianza en mí misma. Bueno, Venezuela, en el centro del escenario, dos mujeres venezolanas. Voy a nombrar primero a Miss Venezuela 2019 y posteriormente a Miss International. Entonces fue un proceso de autoconocimiento que yo jamás pensé que iba a vivir con tan solo 20 años y que me dejó una fortaleza que hasta hoy en día es lo que me permite saber qué es lo que quiero, quién soy. Miss International es Miss Zulia. Miss Venezuela 2019 es Miss del Tamacuro. ¡Felicidades del Tamacuro! Venezuela solo dice con todo mi corazón, con toda mi entrega, con todo mi amor. Gracias a Dios, a mi familia. Gracias. Publicidad. Si piensas en vacaciones, hacer tus viajes corporativos, organizar eventos y convenciones o impulsar tu negocio freelance, en Guavadis te ofrecemos servicios y soluciones para que vivas una experiencia única. Guavadis, agencia de viaje y turismo con 55 años de trayectoria, llevándote a conocer las bellezas del mundo. Todas las personas vivimos con algo en común, sueños. Algunos ya cumplidos, otros por cumplirse, nos inspiran y nos conducen a la meta. Soñar lo es todo, pero vivirlo es aún más. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esa experiencia de vivir un Miss Venezuela, yo siempre digo, soy la Miss Venezuela en pandemia y la Miss Venezuela de la pandemia en el 2020 y realmente fue más allá de retador. Creo que no hay una palabra que pueda describir lo que significa haber logrado eso en ese momento. Eso le da muchísimo más valor a ese peso del que estábamos hablando. Dentro de las actividades formales en Miss Venezuela, pasamos por las pruebas de recibir charlas, talleres, conferencias. Porque primero, el nivel de exposición fue mucho mayor. La gente estaba en su casa, no tenía más nada en que ocupar la mente y ciertamente el Miss Venezuela fue una de esas cosas en las que por lo menos podíamos poner la atención como venezolanos para tratar de salir de todo el caos que estábamos viviendo allá afuera. Canales de televisión en otros países cambiaron los formatos de sus programas y a nosotros también nos tocó cambiar nuestro escenario visual. Y suena un poco loco y lo he dicho muchas veces también, lo que para muchos fue un año difícil, donde se perdieron muchas vidas, donde la gente sufrió mucho el tema de la enfermedad que no sabíamos cómo se trataba, que se perdió muchos familiares. Para mí fue uno de los mejores años de mi vida. María Ángel Villasmil Y fue uno de los años de mayor crecimiento. Entonces, donde para algunos hay momentos retadores, para otros son esos momentos de crecer y de brillar. Y el 2020 para mí significó eso. Y me asusté muchísimo todas las veces que nos explicaban o nos intentaban explicar cómo iba a ser la dinámica del Miss Venezuela grabado. Todavía hay personas que me ven en la calle y me preguntan ¿Pero cómo así que fue grabado? No lo entienden, no lo ven. Pero es que fue un trabajo de hormiguita. Fue un trabajo con mucho esfuerzo. No solamente para nosotros, sino sobre todo para la producción que estuvo día tras día. Porque nosotros íbamos en grupos pequeños casi que una vez a la semana. Pero esa gente estaba allí día y noche, todos los días repitiendo lo mismo. Esta noche en particular destacamos el trabajo de todas las personas que dedicaron su esfuerzo y su entrega para llegar a una noche tan linda como esta. Siento la diferencia. Obviamente se sentía la diferencia porque era lo mismo que te venía comentando de que uno se imagina, uno tiene su sueño y lo imagina y luego lo es. Y no, no, la realidad no es la misma. Y yo anhelaba cantar el himno con los gritos de la gente. Este año se va a realizar en el poliedro y no quiero imaginar la adrenalina que eso se debe sentir. Eso lo añoraba, eso lo deseaba con todo mi corazón. Pero de nada me servía anclarme en ese sentimiento de me hubiese gustado tener esto o aquello porque el momento era ese y lo tenía que vivir tal cual como sucedió, como me tocó. Ustedes no se imaginan lo que fue montar el opening musical del programa por videoconferencia. Primero lo hicimos en dos grupos de participantes. Luego pasamos a clases de tres en tres. Al principio fue muy duro y la primera vez, la primera grabación que era cantar el himno sola frente a la cámara, yo me sentía muy extraña. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo así? Yo me imaginaba haciendo una súper coreografía con todas las compañeras, que nos diéramos así golpes con los brazos, los gritos, los nervios, la corredera. El día que yo llegué de esa grabación estaba muy frustrada y yo recuerdo que yo llamaba a mi mamá y le decía, pero es que esto es horrible, ¿cómo voy a cantar el himno así? ¿Cómo va a ser eso? Yo no me lo imaginaba cómo iba a quedar al final. Y me tocó vivirlo así. Mi Zulia, María Ángel Villasmil. Mañana viernes en programa especial y presencial serán oficializados los títulos en noche de coronación. Yo recuerdo que el último día que fue yo era el estado Zulia. Mi Zulia, María Ángel Villasmil. Era la última en las grabaciones. Entonces creo que eso hacía que las emociones fuesen muchísimo más intensas. Y yo recuerdo que al final yo le di unas palabras y agradecía a la producción y al final todos terminamos llorando porque era el último día en el que ya no nos volvíamos a ver por lo menos por un tiempo después de tantos meses de grabación. Señoras y señores, proclamamos que Miss Venezuela 2020 es... Mi Zulia, María Ángel Villasmil. Y yo recuerdo que yo no podía contener las ganas de llorar. Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo lloraste si no sabías que ibas a ganar y tú lloraste en la reacción? Y yo, claro, pero es que a pesar de que se ha grabado, uno está viviendo el momento. O sea, es tu momento. Son cinco minutos de grabación en los que o brillas, o brillas o te crees en el papel. Y realmente ese hecho de tener que imaginar hace que sea más emocionante. Bueno, yo solamente quería darles las gracias, independientemente de que me corren. Estoy muy feliz de haberle conocido a todos. Son personas maravillosas de las cuales he aprendido mucho. Porque tú estás parada en un cuadro blanco donde tú no ves nada, no hay público, solo tienes una cámara en el frente, pero tú te tienes que imaginar ese montón de gente en tu cabeza. Ahora a nuestra Miss Venezuela 2019, Thalía Olvino, para ser oficial, María Ángel, de una vez este título obtenido en la edición 2020 del Miss Venezuela. Bienvenida, Thalía. Qué bonito es haber tenido esa oportunidad y eso es algo que tengo que agradecer toda mi vida, haber tenido esa oportunidad de ver con otros ojos lo que para muchos era un momento retador. Para mí fue un momento de luz maravilloso que me cambió la vida y por el que estaré agradecida siempre. Miss Venezuela 2020 Lo viví, lo disfruté y lo volvería a vivir si me tocara vivirlo igual porque es una oportunidad que es única en la vida de una mujer. Y lo hacemos anunciando a Mil Miranda Luis S. Materaz Muy complejo, muy difícil y emocionalmente estás muy cargada, estás muy expuesta porque hay muchas personas creyendo en ti. Yo tuve la dicha de que cuando concursé en ese año tuve mucho cariño, hubo mucha receptividad del público. Venezuela me quería, fue Miss Miranda representada a mi estado natal. Y Miss Miranda, Luis S. Materaz Y yo sentía eso y ese día yo no sentía que me estaba decepcionando a mí por no ganar, sino sentía que estaba decepcionando a todos esos que creían en mí, desde mi familia hasta quienes estuvieron conmigo en todo el proceso apoyándome. Y dices, no lo logré. Había pasado más de medio año, ya había ocurrido en Miss Universo. ¿Cómo yo me iba a imaginar que eso que yo tanto soñé, pues me lo iban a regalar? Y el día que a mí me llaman de la Quinta Miss Venezuela y me dicen que existía la posibilidad de que yo fuese designada, que existía la posibilidad de que yo fuese Miss Venezuela, yo lo único que hacía era llorar y decirle a Dios que gracias por enseñarme a ser una mujer paciente y por enseñarme a ser una mujer que trabaja, pero sientes que eso te da más fuerzas de demostrarle a la gente de que estás hecha. Y que sencillamente yo no quería ser una Miss Venezuela por ser considerada la mujer más bella del país. Yo quería dejar un legado, yo quería dejar una huella, yo quería retribuirle a los venezolanos ese amor que a mí me daban y cuando me convierto a Miss Venezuela yo era un cúmulo de emociones que decía, es que esto no puede estar pasando. Incluso el día de la noche final de Miss Universo, yo decía, es en serio que yo estoy aquí. Siempre traté de que eso no se me subiera a la cabeza, de tener los pies sobre la tierra y que todo mi reinado se basara en gratitud. Al principio lo sentía, quizás sí sentía como la Miss Venezuela designada porque muchas personas no lo sentían como ella es Miss Venezuela titular sino que decían, ella es la designada. Hace entrada nuestra Miss Venezuela Universo 2020, bienvenida María Ángel. El abrazo de dos reinas, de dos soberanas. Y afortunadamente las personas, sin yo hacer nada, comenzaron a entenderlo de esa manera y comenzaron a decir, pues ella es Miss Venezuela. Coloca detrás de Luisette y corona a nuestra nueva soberana. Y hoy en día me reconocen en la calle y me dicen, Miss Venezuela, puedo tomarme una foto contigo y eso para mí es lo más lindo. Y al principio yo lo veía como quizás me sentía menos y yo decía, pero es una tontería. Trabaja por demostrarle a las personas que estás cumpliendo tu sueño, que estás en Miss Universo y que esa historia de tu vida nadie la va a borrar. Yo me veo en Wikipedia y digo, no puede ser, salgo en Wikipedia en la historia del país y que después de 30 años yo haya sido la cuarta designada en la historia, pues yo sé que eso no lo logran muchas y yo sé que va a costar un poco que me olviden. Pero creo que esa palabra sería gratitud. La gratitud para mí engloba en este momento todo lo que siento hacia Venezuela, hacia Dios, hacia la organización Cisneros, Benevisión, Miss Venezuela, por darme la oportunidad de cumplir este sueño, por darme la oportunidad de ir a Israel a representar a Venezuela. Muy buenas noches. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Miss Venezuela 2021. Me pasó con el Miss Venezuela que nunca me hice expectativas de algo. Por supuesto que sabía que iba a ser una experiencia que me iba a hacer crecer muchísimo, pero nunca dije como que quiero que sea así. Dejo que la vida me sorprenda a veces y ahorita mismo me ha sorprendido muchísimo, porque si tenía expectativas las ha superado un millón de veces. Flexionaste a Miss Nueva Esparta y mi Jaragua acertaste. Y me lo estoy disfrutando, eso sí, más de lo que esperaba. Pensé que la presión podía ser más fuerte, pero yo creo que eso ya está en la manera en que uno enfrenta las cosas. Y no he sentido presión en ningún momento, más bien he sentido el apoyo de toda Venezuela e incluso de muchos otros países que siguen el concurso, siguen a Miss Venezuela y se han unido a este sueño. A mí me define, sin duda alguna, el optimismo. El optimismo como mujer y como venezolana. Yo siento que la historia de cada una de nosotras es diferente. Tú lo has podido vivir porque has conocido y has recordado junto a ellas la experiencia de cada una. Yo a principios de año tuve conversaciones con varias de las ex-mises más recientes y al conversar con cada una de ellas entendí precisamente eso. Cada una lo vivió de una manera distinta. Cada una le dio ese toque personal que hoy yo, gracias a Dios, le estoy dando. Hoy yo estoy escribiendo mi propia historia y quiero que sea precisamente así. A mi manera, disfrutándolo sin pensar en lo que ya pasó. Porque así como hemos tenido épocas duras, hemos tenido épocas muy buenas. Y lo que suceda durante mi participación va a ser la historia que yo marque, pero mientras tanto me enfoco en disfrutar del proceso. Muchas veces uno se enfoca más en el objetivo, en eso que quieres alcanzar, que en el proceso para llegar. Pero la realidad es que si no disfrutamos del camino, una vez que llega ese momento, miramos hacia atrás y decimos, wow, hubiese querido disfrutarlo más. Yo hoy me estoy concientizando de todo lo que está pasando. Para que una vez que llegue ese momento, que con el favor de Dios va a ser muy exitoso, yo mire hacia atrás y diga, lo más bonito que me llevo es todo el recorrido que me trajo hasta acá. Mira, debilidades tenemos todos y por supuesto en mi caso, yo creo que lo más complejo ha sido adaptarme a un mundo que es completamente nuevo. Porque yo fui modelo, pero nunca había participado en un certamen de belleza. Y en este caso hay tanta tensión sobre la persona que participa, sobre la mujer que participa, que entran en juego tantos detalles pequeñísimos. Recientemente en este viaje pude reiterar eso mismo. O sea, una cuestión de pequeños detalles. En las sesiones de fotos por lo menos me di cuenta, detalles íntimos, de que tengo que mejorar mi manejo de manos. Que tú dices, no creo que todas las mujeres en el mundo piensen en que tienen que mejorar su manejo de manos. Pero yo sí, y estoy dispuesta a trabajar en hasta esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Pero nada se ha hecho realmente difícil. O sea, no he encontrado nada en el camino, ningún paso en el camino que yo diga, oh, wow, qué complicado va a ser esto. Gracias a Dios, porque volvemos a la base. Cuando tú te lo disfrutas, todo se hace ameno. Algo tiene que tener muy claro Venezuela, es que tiene a una reina, a una misma Venezuela, que lleva sangre venezolana y que va a dar todo por representar dignamente a su país. Amanda, Dudamed, me amo hija, Dios te cuide. En KFC seguimos apostando por el país, ofreciendo a nuestros clientes la mayor variedad, abundancia y precios increíbles. Con nuestra receta secreta y el sabor único que solo puede ofrecerte KFC. Visita cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. KFC es Venezuela, siempre original. KFC es Venezuela, siempre original. La banda de Miss Venezuela siempre va a ser esa banda o esa chica esperada. Muchísimo. Cuando llegas a Miss Universo lo sientes. Las personas te ven y te dicen, Miss Venezuela, es Miss Venezuela y lo sientes. Pesa muchísimo. El título de Miss Venezuela pesa mucho. Y así como abre puertas, así mismo te llena también de mucha presión. Y tienes que ser muy inteligente emocionalmente para que eso no se te suba a la cabeza. Sí, yo diría que sí, pese en un sentido de que la gente tiene mucha curiosidad, mucha curiosidad por entender qué es lo que tienen las venezolanas, que yo siento que es ese deseo de superación, esa voluntad que tenemos. Te entiendes a ese evento con su elegancia y su soberanía. Muy bien, sí. Estoy haciendo maravilloso. Muy bien. Impresionante ver cómo Venezuela, aunque seamos la última en la lista, siempre es una de las más esperadas. Tienes que hacerlo. Te tienes que crear Miss Venezuela porque entiendes que cuando eres Miss Venezuela tienes que ser quizás un poquito más fuerte que el resto, porque hay muchos ojos puestos en ti. Es, no, creo que no hay una palabra que pueda describir lo que se siente ser Venezuela en el universo. Y en mi caso me tocó en Florida, un estado que está, de Estados Unidos, que está repleto de venezolanos. María Ángel Villasmil, Venezuela. Algo que me dejó totalmente impactada en el mismo mundo, Luis, es ver cómo otras chicas de otros continentes decían Isabela Rodríguez. Yo recuerdo que yo salía al escenario y yo lo que veía era una multitud de banderas de Venezuela colgadas. No se veían personas porque las luces no me lo permitían, pero yo veía el tricolor con las estrellas. Y eso para mí era algo que no te puedo describir, pero la presión que sentía, el miedo a equivocarme en un solo segundo, el miedo a cometer un error hasta en la mínima palabra, era algo que no me dejaba dormir. Y esa presión obviamente en algún momento es positiva, pero llega un punto en el que te empiezas a cansar. Ahora, yo recuerdo que le pregunté a una de mis compañeras, que espero que vea esta entrevista, ella es venezolana y representó a Portugal en el Miss Universo. Era su sueño representar a Venezuela, pero no tuvo la oportunidad de alcanzarlo cuando estuvo aquí compitiendo. Y yo le pregunté, ¿qué es mejor para ti? ¿Ser Miss Portugal o ser Miss Venezuela? Ella me dice con toda la sinceridad del mundo, amiga, ser Miss Portugal, porque mientras tú sales despeinada, a ti todo el mundo te va a ver. Mientras yo salgo despeinada, a nadie le va a interesar si yo estoy despeinada. Vamos a ver si ella da la talla, si ella es lo suficiente. Y muchas veces, por supuesto, uno cae en huecos y en soledad porque es difícil lidiar con toda esa presión. Pero a mí eso me causó impacto. Ver chicas de Asia intentando decir mi nombre, Isabela Rodríguez. Eso para mí fue muy impactante y pues en ese momento dije, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y en definitiva Venezuela siempre va a ser Venezuela en el lugar donde estés. El hecho de que yo saliera era, yo me sentía la sensación de estar allí y ver cómo había tanta gente apostando por nuestro país. Todo lo que hacemos o luchamos por lo que de verdad queremos y demostramos ese deseo al 100%. Entonces la gente tiene mucha curiosidad de cómo realmente somos, de si esa es verdad o no, vamos a verla. Entonces siempre hay una gran expectativa en ese sentido. Yo fui la primera de esta nueva comitiva en ir al mismo universo. Entonces todo el foco estaba en mí, en ver, ok, vamos a darnos cuenta, a ver si de verdad otro equipo puede hacer lo mismo que se lograba antes. Venezuela. A pesar de que yo fui, quizás no logré ganar y para mí eso fue muy duro porque era una responsabilidad muy grande para mí. Yo decía, los decepcioné, no ganamos, los decepcioné. Y para mí ese momento en el que yo oía las banderas fue eterno. En el que estaba allí parada pensando, ok, todo se acabó, no logré el objetivo, ¿qué voy a hacer ahora? Y pues de mi participación mucho se dijo, siempre dicen, fue el vestido, fue el maquillaje, fue el peinado, no hiciste esto bien, no hiciste la vuelta bien. Y la no clasificación para mí fue muy duro. Pero hay días en los que sientes que estás agotada, hay días en los que sientes que no puedes y que no te puedes mostrar de esa manera. Creo que uno de los momentos más duros de mi vida fue cuando yo tuve que regresar a los camerinos y tener que vestirme con el traje de gala para salir a ver a las demás que estaban clasificadas. Para muchos eso fue una pérdida, porque que Venezuela no clasifique, eso es luto nacional. Y yo compartí el sentimiento. Sí, totalmente me hubiera encantado participar en este momento de mi vida, ya con todos estos conocimientos, ya con toda esta madurez, ya con toda esta seguridad. Pero yo pienso que también los tiempos han cambiado y lo que más pesa es lo que tienes aquí, lo que tienes aquí y cómo eres capaz de poder mostrarlo. Sí, totalmente. Mi experiencia en mi universo, a nivel internacional, me dejó muy claro eso, que están buscando mujeres líderes que puedan hablar por los derechos de otras, que puedan hablar por las que aún no son escuchadas, una mujer que pueda compartir un mensaje, que conecte similarmente, que tenga todos esos insights que te ayudan a decir oye, ella se parece a mí o yo vivo algo parecido, ya no están buscando, yo diría desde mi experiencia, la mujer inalcanzable y perfecta y todo el tiempo limpia y pulcra. El Comité del Miss Venezuela felicitó a Thalía por su compromiso y amor durante su preparación para el máximo cercamen de belleza. Pero yo siento que también las cosas negativas que viví me ayudaron a crecer y de alguna u otra manera me ayudaron a lograr la clasificación que alcancé, que fue el top 20. Fue aprender de lo que para muchos fue una derrota, yo estaba ganando muchísimo, estaba ganando el cariño de la gente, estaba ganando la oportunidad de poder hablar ante el mundo, de poder mostrar toda la preparación, de poderme ver en una cámara y decir, esa no es la María Ángel que yo conocía, estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho. Me hubiera encantado haber logrado muchísimo más, pero siento que con la Thalía de ese momento, lo que ella sabía con sus conocimientos y con la madurez que tenía, eso fue absolutamente todo lo que pudo dar y siempre me siento orgullosa de que di el 100% y que eso fue el resultado. Pero hoy me siento con mucha paz y mucha tranquilidad y a todo el que me pregunta siempre les digo, pesa muchísimo, pero ese peso uno lo levanta con mucha emoción y se disfruta. Guau Luis, yo no sé cómo lo habrá vivido en la misma Venezuela de los 70 o... o las Miss Venezuela de esa época, pero para mí sí fue bastante difícil y yo creo que lo que más te afecta de ser Miss Venezuela en esta época es que todos tienen derecho a ser críticos de tu vida, a juzgarte porque eres figura pública y porque ahora eres Miss Venezuela y tú decidiste eso. Es una gran responsabilidad, pero eso lo empecé a vivir desde el momento en el que decidí postularme. Yo recuerdo como si fuese ayer la vez, el día que salió mi primera foto como posible candidata al Miss Venezuela y ahí yo dije, ok, yo me postulé asumiendo todas las consecuencias que esto pudiese traer. Yo creo que la primera vez que a mí me tocó, bueno, como, digamos, encontrarme con la realidad de lo que estaba sucediendo fue un día después de la coronación. En años pasados, las reinas de belleza, lo máximo que sabíamos era un titular en la prensa, algo que, una entrevista que salía, pero no veíamos ese día a día de la interacción con la gente. Cuando yo reviso las redes sociales, una reina de belleza, creo que ninguna reina de belleza, evidentemente, se espera recibir un rechazo de esa manera. A tal punto, al rojo vivo fue mi casa. La narrativa del público aquí, cómo comentan, cómo hablan sobre la mujer, cómo está tan normalizado también el maltrato en redes sociales hacia la mujer. Entonces, es difícil lidiar con eso y lo que para mí fue mi apoyo fue mi familia. Y recuerdo que un día me lo dijeron cuando era candidata y llorando me dijeron si tú sientes que eso no te va a permitir ser Miss Venezuela, críticas de redes sociales. Si sientes que eso no te va a permitir ser Miss Venezuela o si sientes que eso te afecta, voy a sonar muy dura, pero tú no estás preparada para ser Miss Venezuela. ¿Te dudas si de verdad merecías el título? Muchas veces lo dudé porque empezaba a escuchar y a creer en todas esas cosas que no me estaban aportando nada. Porque todo ese ataque también te cohibe muchísimo, te cohibe, te aleja de ti misma, te aleja muchas veces de tu autenticidad y es inevitable, es inevitable. Y en ese momento entendí que mi persona, que mi tranquilidad mental tenía que ser prioridad ante cualquier comentario, ante cualquier opinión. Y ese comentario hizo una revolución en mí y dijo, te voy a demostrar como sí estoy preparada para ser Miss Venezuela. Sí, sí, claro, por supuesto, incluso la gente me catalogaba de cómo esta mujer va a llegar a decir de petare para el mundo. Y yo te digo algo, yo volvería a nacer y vuelvo a pasar la historia aún sabiendo las críticas que iba a recibir y yo en ese escenario volvería a decir orgullosamente de petare para el mundo porque los sueños sí se pueden hacer realidad. No ha sido siempre fácil, porque para nadie va a ser fácil leer comentarios negativos en redes sociales y hoy, lamentándolo mucho, lo presenciamos con mucha frecuencia. Porque claro, yo me sentía bella, me sentía hermosa, sentí que lo hice bien y de repente un montón de gente va y te dice, no, esto está mal, esto está feo, qué feo, qué ropa. Y uno se siente así como, ay, ¿entonces? Sin embargo, yo siento que queda en nosotros el manejo, la responsabilidad que tenemos que tener para enfrentar y para darle un buen uso. Para mí las redes sociales son, aparte de entretenimiento sano, son un canal, una plataforma grandísima para comunicar. Es muy complicado el tema del fanatismo del Miss Venezuela. Sigue siendo Miss Venezuela, aunque pasen los años, sigue siendo sinónimo de cultura del país, es parte de nuestra idiosincrasia. Yo siempre he dicho que Miss Venezuela es Venezuela, no porque haya tenido la oportunidad de formar parte de las filas del Miss Venezuela, sino que definitivamente cualquier venezolano, al menos una vez en su vida, ha visto una noche tan linda como esta, se ha sentado a ver el Miss Venezuela. Sí, esa pasión es bonita, tiene su lado bonito, pero también tiene su lado oscuro, diría yo. Lidiar con eso en el día a día es bastante fuerte y hasta el sol de hoy yo sigo lidiando con esas cosas. Hoy mi mensaje tanto para las candidatas como para la gente que hace uso de redes sociales en este medio en el que me desenvuelvo es el de usar las redes con mucha responsabilidad y empatía, porque tú no sabes lo que puede estar sintiendo la persona detrás de la pantalla o lo que pueda generar en esa persona. Al principio no lo entiendes, al principio es muy difícil, pero ya luego comienzas a aprender a vivir con eso y siempre digo que para las futuras Miss Venezuela tienen que estar preparadas para eso. Y para las candidatas, para quienes se vayan a enfrentar a esto también, estar siempre muy seguras de quiénes ellas son, porque un comentario negativo no te define y un comentario positivo probablemente tampoco, solamente tú sabes quién eres y tienes que estar segura de eso. Increíble, increíble. Como te lo digo cuando yo veo mi nombre en Wikipedia y dice Luis S. Matera Miss Universo Venezuela, para mí es impresionante. Eso es un honor, un orgullo para mí, para mi familia, para el país, saber que mi nombre está allí como una huellita, como un recuerdo para esa historia tan bonita que significa la representación de la mujer venezolana. Bueno, un privilegio. Un privilegio porque sin duda es un trampolín de oportunidades, porque hemos visto como mujeres de acá no solamente han hecho historia a través de las cámaras, en el medio artístico, sino hasta en lo político. Pero haber sido paciente, haber seguido trabajando y que las personas vieran eso en mí y que me haya permitido formar parte de la historia de Miss Venezuela, esa ha sido sinceramente la experiencia más bonita de toda mi vida. Mira, totalmente sigue siendo una gran oportunidad. Hoy en día lo veo como eso, como haber encontrado ese deseo que tenía de hablarle al país, de desarrollar un más mi liderazgo, de comprobar que verdaderamente parte de mi propósito está en ayudar a otros, en inspirar, en guiar y en ser parte de ese legado de la juventud venezolana que estamos acá para sacar adelante al país. Una vez más yo creo que seguimos demostrando que somos esas mujeres aguerridas que en muchas oportunidades lo decimos quizás de afuerita, por decirlo, pero muchas veces desde el corazón. La mujer que yo soy después de Miss Venezuela es una totalmente diferente y yo pienso seguir trabajando para mi país, seguir enalteciéndolo de cualquier manera. Un día fui Miss Universo Venezuela, pero yo siento que como mujer o como profesional siempre tengo que llevar el nombre de mi país en alto y demostrar que en Venezuela somos así, que un día nos dicen que no y es como que ¿cómo que no? Siéntate a mirar cómo lo voy a lograr porque yo voy a trabajar muy duro por eso y no vas a decir que fue suerte ni vas a decir que fue casualidad, sino que vas a decir ella trabajó muy duro para estar ahí y se lo merece. Bueno, el Miss Venezuela siempre, como está su eslogan ahorita, el Miss Venezuela siempre será Venezuela y yo honradísima de no solamente pertenecer, sino representar a todo un país, no solamente una comunidad, representé a todo un país y yo creo que me llevó un muy bonito aprendizaje. Y hoy yo verdaderamente siento desde el corazón que está volviendo esa buena energía que le transmití a Miss Venezuela a todo el país. Mira, es un orgullo formar parte de este legado que para mí es el más trascendental de la mujer venezolana en el mundo. Y sí he visto mucha más, mucha más participación, mucho más interés de las niñas venezolanas, de las adolescentes venezolanas, las mujeres que sueñan con estar acá, con estar en este lugar. Voy a ir detrás para adelante. A las niñas les voy a decir que estudien, que se preparen. Muchas veces se me acercaron niñas y me preguntaron, ¿cómo hago para ser como tú? ¿Cómo hago para ser Miss Venezuela? No tienes que ser como yo, tienes que ser como tu mejor versión, tienes que ser lo que tú sueñas ser, pero para eso vas a tener que transitar un camino de preparación, de esfuerzo, de trabajo. Para hablar desde otra perspectiva, de demostrar que aún hay oportunidades en Venezuela y que podemos salir adelante con muchísimo mérito, con muchísimo trabajo, con muchísima disciplina. Así que yo siento que la emoción es la misma porque pude enviarle ese mensaje a la juventud. Una muy bonita historia que contar e incluso, bueno, siempre imagino estas cosas y se me vienen cuando tenga nietos, imagínate. Así que bueno, de verdad yo súper privilegiada de pertenecer a esta gran fila, Luis. De una historia que sin duda, bueno, siempre va a marcar mi mente, mi alma y mi corazón. Para mí es un orgullo, es una gran responsabilidad que siento que no se diluye en el tiempo, que sigo asumiendo todos los días, en la manera en la que me comunico, en mis redes sociales, en mi ámbito diario. Es algo que se queda por siempre. Y es una responsabilidad que pues siempre llevaré en mi corazón. Y a Miss Venezuela le digo gracias por seguir construyendo un país, gracias por seguir preparando a mujeres fuertes, por seguir defendiendo nuestro nacionalismo, por seguir defendiendo algo tan bonito que tenemos como el Miss Venezuela. Sigan haciéndolo y cuando los tiempos sean mucho más duros, demuestren que así se puede salir de la adversidad. Y este año pues nos vamos al poliedro de Caracas y estamos demostrando que sí se puede. Es algo que me llevaré siempre. Es un título que como decíamos pesa, pero que te acompaña durante toda la vida. Y esa para mí es la corona más bonita que uno se lleva a su casa. Esa que nos acompaña durante toda la vida, que viene cargada de experiencias, de llanto, de risas, de alegría, de aprendizaje. Pero que al final la gente te recuerda como la Miss Venezuela de tal año. En este caso, la Miss Venezuela 2020, María Ángela Villasmil. Y eso para mí es un orgullo. Miss Venezuela 2020, María Ángela Villasmil. 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 Y este espacio es cortesía de Duovadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti, Frigilux, 56 años siendo parte del hogar venezolano, KFC siempre original, Garnier naturalmente. Y gracias a nuestros aliados, Carol Ginter, diseñadora de modas, Marquesca López, experta en decoración, Helio Vázquez, maquillista del Miss Venezuela, Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.